Poli Mariño ofreció misa en acción de gracias por su 21 aniversario, en donde el alcalde Alfredo Díaz y miembros de su tren ejecutivo estuvieron presentes. El parroco Fray Denís Manrique fue quien ofició la hermosa humilla de la iglesia de San Nicolás de Varis en Por la Mar, en donde también se realizó las acostumbradas lecturas, las ofrendas y posteriormente la entrega floral ante la estatua del Libertador en la Plaza Bolívar de Por la Mar. Bajo la supervisión del alcalde Alfredo Díaz, la Poli Mariño tiene como objetivo afianzar el trabajo con las comunidades y mantener la eficiencia y eficacia en la prestación del servicio. Así mismo fueron reconocidos como los que registran más rápidas respuestas a las llamadas de emergencia a través de los mecanismos del patrullaje inteligente, con tiempos de reacción de hasta 5 minutos. Música Música Música